Hola, mi nombre es Diego y les voy a explicar cómo se resuelve el problema mapas del día 1 de la IOI 2020. Bueno, el problema, una vez que analizamos la historia, básicamente nos dice que tenemos dos matrices, tenemos que comprobar si son iguales en todas las posiciones, es decir, para cada posición en la matriz. En ambas, si tiene una X la primera, pues tiene que tener una X la segunda, o si tiene una O la primera, tiene que tener una O la segunda. Para checar si son iguales, pues es posible aplicar movimientos a los mapas, girar los 90 grados, girar los 180 grados, girar los 270, invertirlo verticalmente o invertirlo horizontalmente. Para la subtarea 1, se asegura que en caso de que los mapas sean iguales, no es necesario aplicar ninguna acción. Entonces, en este caso solo es necesario comparar ambas matrices, lo cual podemos implementarlo con una pequeña función que itera sobre todas las posiciones. Si encuentra en algún momento que alguna posición difiere, pues regresa falso porque no son iguales. Y en caso de probar todas y nunca encontró un fallo, pues es verdad que son iguales. Y esto era suficiente para obtener los puntos de la primera subtarea. La subtarea 2 asegura que en caso de que los mapas sean iguales, no es necesario aplicar ninguna rotación. Entonces, pues podemos ignorar las rotaciones en este caso, y solo concentrarnos en cómo hacer las inversiones. Una observación importante de las inversiones es que, pues, si yo tengo un mapa original y lo invierto verticalmente, pues me da un mapa diferente. Pero si yo a este mapa diferente lo vuelvo a invertir verticalmente, me lleva al mismo mapa del inicio y así sucesivamente. Es decir, solo tengo dos posibles configuraciones con una inversión vertical. Y de la misma manera, si yo tengo un mapa inicial y le aplico una inversión horizontal y luego se la vuelvo a aplicar, me va a volver a llevar a la configuración del inicio. Por lo que solo tengo dos posibilidades en las inversiones verticales y dos posibilidades en las inversiones horizontales. Lo cual, pues, si tengo dos y dos, me da un total de cuatro posibilidades. Es decir, sin ninguna inversión, solo con inversión vertical, solo con inversión horizontal o con ambas. Lo cual reduce mucho, pues, lo que teníamos como que podíamos aplicarla a cualquier número de tiempo a, pues, solo cuatro posibilidades. Y esto lo podemos aprovechar para, pues, implementar una función que invierta verticalmente la matriz. Que básicamente al invertir verticalmente, pues, es como hacer un cambio de filas, ¿no? Se cambia la primera fila con la última, la segunda con la penúltima y así sucesivamente. Y, pues, para hacerlo horizontalmente se hace similar, pero cambiando columnas. Entonces, pues, esta es una pequeña implementación en la que, pues, iteramos hasta la fila de la mitad y la cambiamos con su inversa. Que en este caso, si yo tengo la i, la inversa sería n-i más 1. Y, pues, simplemente cambio cada uno de los elementos. Puedo hacer lo mismo con las columnas para las inversiones horizontales. Y eso es suficiente para, checando las cuatro configuraciones, obtener los puntos de la segunda subtarea. Para la tercera subtarea nos aseguraban que no es necesario aplicar ninguna inversión, por lo que las podíamos ignorar y concentrarnos en cómo hacer los giros. Una observación de las rotaciones es que, pues, yo puedo girar 90 grados una matriz, volverla a girar 90, volverla a girar 90, y volverla a girar 90, pues, infinitamente, ¿no? Pero, una vez que yo hago cuatro operaciones de giro 90 grados, se llega a la misma matriz del inicio. Es decir, cada 360 grados de giro, la matriz vuelve a su estado inicial. Y, además, para llegar al giro 180 o a un giro de 270, pues, lo puedo hacer con giros de 90. Entonces, con esto, pues, solo tenemos, nos damos cuenta de que solo hay cuatro posibles configuraciones, y, pues, esto es suficiente para que en tiempo pasara la solución. Ahora solo hay que encontrar cómo voltear una matriz 90 grados. Con un poquito de análisis, podemos ver que, pues, esta fila, para acá, se va a volver esta columna, esta fila se va a volver esta columna, y esta última fila se va a volver esta columna. Para verlo un poquito más claro, pues, podemos escribir, pues, todas las filas y todas las columnas originales, y ver a qué se transforman, y, pues, ver si podemos encontrar algún patrón. Y, pues, efectivamente, vemos que la columna de la matriz original se vuelve siempre la fila de la matriz volteada a 90 grados, y la columna se vuelve, digamos, que el contrario de la fila original. Es decir, si esta era la primera, esta se va a volver la última. Si esta era la en medio, pues, esta, o sea, si esta era la segunda, esta se va a volver la penúltima. Y si esta era la última, pues, esta se va a volver la primera. Entonces, teniendo eso, podemos implementar una pequeña función que gire 90 grados una matriz. Se usa una matriz auxiliar para cambiar los índices, como vimos antes. Y una vez teniendo la matriz ya volteada a 90 grados, podemos simplemente copiarla a la matriz original. Teniendo esto, pues, como dijimos que solo había cuatro configuraciones, podemos hacer algo así, de, pues, checar solo las cuatro configuraciones posibles con los cuatro giros, ya sea 0, 90, 180 o 270, y, pues, en cada una checar si las matrices son iguales. Esto es suficiente para obtener los puntos para la tercera subtarea. Y, pues, ya nada más teniendo estas dos ideas, podemos unirlas para obtener los 100 puntos. La subtarea cuatro, pues, es, como les comenté, usar observaciones de subtareas pasadas. Si solo tenemos cuatro rotaciones posibles, dos posibilidades con inversión vertical y dos posibilidades con inversión horizontal, pues, 2 por 2 por 4 nos quiere decir que solo existen 16 posibilidades. Entonces, para implementarlo, pues, podemos probar todas y comparar. Ya depende cómo lo implementes en código, pero, pues, son las 16 posibilidades de que haya inversión o no haya inversión vertical, haya inversión o no haya inversión horizontal, y, pues, está girado 0, 90, 180 o 270 grados. Para cada una se checa si la matriz es igual. Si en algún momento encontramos unas iguales, pues, ya la respuesta es igual y podemos terminar el programa. Y si se checan las 16 posibilidades y nunca se encontró una igual, pues, los mapas son diferentes, o las matrices en este caso. Esta solución es suficiente para los 100 puntos, aunque es posible reducir el número de posibilidades. Y eso se queda como ejercicio al lector de que varias de estas posibilidades están repetidas. Digamos que llegan al mismo estado, pero eso no era necesario para obtener los 100 puntos en este problema. ¡Gracias!